Hello everybody, how are you doing? Vamos a ver un tema bien sencillo el día de hoy, súper fácil, de esos que tú puedes relajarte, sentarte con tu taza de café ahí y disfrutar del video, ¿ok? Bien, el tema del día de hoy es... Prepositions, vamos a complementarle acá, of place. Prepositions of place, ¿ok? Preposiciones del lugar. Y bueno, hay diferentes preposiciones, hay preposiciones de tiempo, de circunstancia, de propósito, todo eso, pero hoy nos vamos a enfocar a las preposiciones del lugar, ¿ok? Son bastante prácticas, muy básicas y puedes comenzar a utilizarlas, si apenas estás aprendiendo inglés. Vamos a anotar aquí algunas. Vamos a poner in, vamos a poner on. Ok, in, creo que ya debes conocerla, es en, pero en el sentido de dentro, dentro de algo, ¿ok? On es en también, pero es en el sentido de sobre. Por ejemplo, the computer is on the table, ¿ok? La computadora está en la mesa, o sea, encima de la mesa. On the table. The ball is in the box. La pelota está dentro de la caja, por ejemplo, ¿ok? También tenemos lo que es under. Under que es debajo de, pero que no está superficialmente tocando. Por ejemplo, my feet are under the table. Mis pies están debajo de la mesa. Under, ¿ok? Tenemos también lo que es below. Below, sí está superficialmente tocando. Puedo decir, the book is below your computer. ¿Ok? También tenemos lo que es above. La preposición above indica por arriba, por encima de, pero que no está superficialmente tocando. The ceiling is above my head. ¿Ok? El techo, la parte de abajo, is above my head. Está por encima de mi cabeza, pero no está superficialmente tocando acá. No depende de mi cabeza. ¿Ok? Entonces, above, tenemos también lo que es next to o beside. Next to o beside significa al lado de. Puedo decir, Carlos is standing next to the whiteboard. ¿Ok? Carlos está parado al lado del pizarrón. O beside the board. Beside, que es al lado de. De igual manera. ¿Ok? Bien. Estas son de las más básicas. Y vamos a poner seis. Vamos a poner también between, que es en medio de dos cosas. ¿Ok? Vamos a imaginar. Your car is between the yellow truck and the tree. ¿Ok? Tu carro está en medio de la camioneta amarilla y el árbol. ¿Ok? O entre esas dos cosas. Está parada. ¿Ok? Eso es between. Tenemos también lo que es... Vamos a poner una línea acá. In front of. In front of. Que es en frente de. ¿Ok? Puedo decir, I am standing in front of the board. Yo estoy parado en frente del pizarrón. In front of. ¿Ok? También tenemos lo que es behind. Behind detrás de. Puedo decir, the cat is behind the tree. El gato está detrás del árbol. ¿Ok? Notemos que behind, under, above, between, beside. Todas estas son una sola palabra. ¿Ok? No le vamos a agregar, por ejemplo, como muchas veces quieren hacer y decir behind of. Que quieren decir detrás de. No le vamos a agregar nada de eso. Queda así. Behind. Ya la palabra of. Que quieren agregarle. La palabra de ya va implícita. ¿Ok? Behind. Y una más. Across from. Across from es como decir al otro lado. Vamos a imaginar que decimos, we have to go to the store. Y me dicen, ¿dónde está la tienda? Where is the store? It's across from. Cruzar al otro lado. Across from. Básicamente estas son las preposiciones para el día de hoy. In. Dentro. En. On. Sobre. O también decir en, pero en sentido de sobre. Under. Debajo de. Pero sin que esté superficialmente tocando. Below. Sí está tocando. Above. Es este por encima. Next to. Es al lado de. Y nota que lleva una t aquí y lleva otra t acá. Porque luego le omiten esta t. Beside. También significa next to. Y between. En medio de dos cosas. In front of. En frente de. Behind. Detrás de. Across from. O nada más across. Es como al cruzar o al otro lado de. ¿Ok? Vamos a hacer unos ejercicios. Te voy a mostrar nada más algunas cositas. Y te voy a preguntar, ¿dónde está esto? ¿Dónde está el otro? Y me vas a tener que decir en cuestión a las preposiciones. ¿Ok? Bueno, vamos a la segunda parte. Quiero presentarte a alguien. En mascota, alitas. Aquí está. Además que es bastante tímido y no está acostumbrado a que lo agarremos. Entonces lo estoy agarrando con mucho cuidado. Pero bueno, en inglés perico se dice parrot. This is a parrot. ¿Ok? Y bueno, hoy le voy a estar pidiendo de su cooperación. Para que pueda ayudarnos con las prepositions. ¿Ok? Aquí tengo una box. Box. Caja. Y también tengo una cup. Cup. ¿Ok? Entonces te voy a preguntar brevemente ahorita. ¿Dónde está el perico? Si yo te pregunto, where is the parrot? Diríamos, it's in the box. It's in the box. ¿Ok? Ahora. Where is the parrot? Puedo decir, it's on the box. It's on the box. ¿Ok? Está en la caja. Vamos a darle pan para que tranquilice. Bueno, no quiere. The parrot is... Y ahí pone la preposición. Below, under. ¿Cuál es la que iría en este caso? Vamos a... Como ya no quiso el perico, vamos a utilizar únicamente estos objetos. The cup, the piece of bread, the box. ¿Ok? Where is the bread? ¿Dónde está el pan? The bread is... ¿Qué preposición iría? Between the cup and the box. ¿Ok? También puedo decir... Where is the cup? The cup es... ¿Dónde? Below the box. ¿Ok? Y bueno, estos son los ejemplos que yo te quería dar. Simplemente para que puedas, cuando menos, asimilar la situación de cómo utilizar las prepositions. Behind sería detrás de... y todo eso. Entonces, con eso te quiero dejar el día de hoy. Espero puedas practicarlo más con otras cosas en casa, en donde tú la encuentres. Y, thank you so much for watching the video. God bless you.